El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, presentó la Ley de Ingresos 2021, que tiene un enfoque que atiende la nueva realidad provocada por la pandemia. El proyecto contempla 650 millones de pesos. Hoy debemos de comprender que los entes públicos estamos obligados a ajustar nuestros presupuestos apegados a esta nueva realidad que ha ocasionado la crisis de salud, pero también la crisis económica del SARS-CoV-2 o COVID-19. Durante la pandemia estuvimos tomando medidas de contención del gasto porque nadie planeamos un presupuesto el año anterior considerando esta gravedad que hoy nos tiene a todos inmersos y, por supuesto, que priorizamos los servicios públicos. Hoy por hoy no hay pretexto, estamos informados, tenemos que tener una visión estadística y entender que lo principal debe ser el cuidado de la salud de los guadalupenses, un gobierno incluyente y resiliente, además de entender la capacidad del municipio para seguir prestando los servicios públicos que la ciudadanía requiere, sin dejar de lado la inversión pública que genere economía circulante y, por supuesto, con una visión de apego irrestricto a la ley. El alcalde de Guadalupe adelantó que durante el 2021 no habrá incremento ni nuevos impuestos. Por el contrario, habrá un aumento en los descuentos que se ofrecen al inicio de año para pagar el predial. Les quiero adelantar a todos los habitantes y ciudadanos de la ciudad de Guadalupe que no habrá incrementos ni nuevos impuestos en nuestra ley de ingresos. Muy por el contrario, habrá, entendiendo que la nueva realidad no solamente es para el municipio como ayuntamiento, sino que también la nueva realidad afecta a nuestros habitantes en su economía familiar, habrá un mayor número de descuentos en el pago del impuesto predial que antes, en enero, era del 17%, hoy ascenderá hasta el 20% y así sucesivamente en los meses subsecuentes. En todos los demás rubros no habrá ningún incremento. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.